Mientras la gente duerme yo te quedo escribiendo, pensando, viendo como pasa el tiempo Soy como una bala perdida, avanzo hasta que me estrelle un día y me quedo destrozado ¿Qué es lo que pienso? Porque no todos los que ven lo que parece La gente te utiliza hasta que ya no la hagas parte, es en marcha, sin más Cuando más feliz está al final llega la tristeza y la soledad Tú dirías que la felicidad te va a durar para siempre Pero de repente esa persona que tanto quiere se va alejando de ti Viéndolo y sin poder hacer nada La vida nos pone en muchas trampas y nosotros tenemos que superarla Algunas cosas nos costará un tiempo entenderlo y otras una timidad porque no tiene sentido Cuida a la gente que te quiere, cuida a esas personas que siempre están contigo Siempre a reír a la gente que te importa de verdad Siempre sácale una sonrisa porque la vida con una sonrisa es mucho mejor La vida nos da golpes duros y nosotros tenemos que aprender a seguir hacia adelante Pase lo que pase, tú puedes tener esa persona que tanto quiera a tu lado Y mañana puede ser que estés hundido y solo Aprovecha el momento y cuídate con los buenos Vive la vida a tu manera y que nadie te cambie tu sueño y tu pensamiento Sé feliz con poco y siempre mira hacia adelante Haz lo que te haga sonríe, haz lo que más te guste Pero sobre todo, haz reír a las personas que están a tu lado Cuida de a esas personas verdaderas que siempre estarán a tu lado Y no a gente falsa, que hoy en día será todo para ti Y mañana te arrancan el corazón Y a esa gente te llegarán muchas, pero no todos son iguales Si lo difícil se va es de quien te miente Pero con el tiempo aprenderás a elegir a la verdadera amistad Deja que el tiempo pase, el tiempo pondrá cada uno a su lugar Mientras tanto sonríe a ser feliz Porque algún día llegará esa persona verdadera Que hará que tu mundo se llene de felicidad Así que mira hacia adelante, coge fuerza y sonríe Porque tú guardas con todo Tú eres fuerte y nadie te puede vencer Saca fuerza, levántate y así que hacia adelante Saltando un muro, esquivando trampas Sigue tu camino, sigue tu destino Y algún día tú y tu corazón estaréis llenos de alegría Así que camina, que todo en esta vida final llega Solo queda esperar, solo queda que el tiempo elija tu destino Con quién estás Solo hay que esperar a ver qué sucederá La vida nos tiene un destino preparado Hasta que no llegue su momento no sabremos qué pasará Pero mientras tanto nosotros tenemos que divertirnos Sonríe y ser felices con lo que tengamos Solo queda tener esperanza y confiar en lo que hacemos Porque al final todo llega Lo bueno se hace esperar Así que saca tu brillo Ilumina a esas personas que estén cerca Porque a lo mejor una de esas personas que estén cerca de ti Puede ser la persona que siempre estaba deseando tener en tu vida Así que siempre pase lo que pase sonríe Las cosas llegan cuando menos te las esperes Por eso debes de sonreír Para cuando llegue esa persona de ti Enamorarla con el brillo de tu sonrisa Así que nunca tira las toallas Y sigue tus caminos que algún día será tu día Las toallas y sigue tus caminos que algún día será tu día Las toallas y sigue tus caminos que algún día será tu día Que algún día será tu día O al final Gracias por ver el video.